Bueno, pues estamos justamente por donde nos dejamos el audio del vídeo anterior que ha gustado, vamos a romper el drone este, para que quiera el drone, para que quiera el drone Par de mazos robots de acero al suelo, par de la porra al suelo, esto ahí, por cierto, vale Esto ahí, cosa que puede llevarme ahora mismo 1, 2 y 3 ¿Dónde está el...? Pega, rabo, rabo Madre mierda, ron, tío, mucha guía, pero luego... Reparar y reparar Bien, ¿qué más cosas podemos hacer aquí? Nada, ron, drone, tú, ron Lleva mi cosa anda, hijo mío, algo ¡Aliote! Uf, lo malo va a ser la puta infección Con suerte encontraré... Con suerte encontraré adentro tal vez antibiótico A ver si lo hay Tengo vitaminas, no tengo antibiótico, así que... Venga, vamos rápidamente Nada, venga Aquí ya montaba Y sillas Me hubiera gustado grabar todo esto en un vídeo, pero que ha sido imposible Pero ha molado Vamos, yo sé que en el fondo lo ha molado Vale, aquí me acuerdo Eh... Tú Incomí Incomí Rami Rami Perdona ¿Y la peña? Pues aquí hay que ser la peña Vale, queda ahí No, vale No, vale ¡Vamos a ver! Venga, va ¿Esto es qué es? A veces aquí hubiera antibiótico Hay agua Mierda Aquí no va a haber antibiótico Ni alto vino Que no me encuentre en una serpiente Venga, espagueti ¿Ya puedo hacer espagueti? Pues me ha traído Digo, ¿dónde están estos? Aquí es el día de esto, mierda Pues no han querido salir antes Por lo que sea, no... Ale Por lo que sea, no han querido salir antes La de receta que me quedan aún puede aprender Mamma mía Mira Nada Dice que lo antibiótico para otro La madre que parió en serio, ¿eh? No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues ya está Eh... Sí, vine horda Vine, vine, vine No quiero nada Ah, por eso se va muy atrás Porque me acuerdo que antes Se ponía delante El puto dron Te ponía a hablar con él y te jodía No, se le dan todo el PQFN Eh... Oh, tía Se supone que las granadas son para empatar a ellos No pasa a mi daño Pero como soy tonto Se han caído dos, sí ¿En serio? ¿Será gilipollas? ¿Están todos se han caído abajo? Uy, pues sí Puta madre Vamos a bajar para abajo Que luego Pierdo El mapa Porque se han quedado ahí Lo tonto la polla ¿Qué queda? Buah, mejor el gordo Vamos ya Vamos ya ¿Se ha muerto para siempre? Sí ¡Mira qué lío, mire! Ah, bueno, anda Bueno, que aquí no No explayamos pegando tiros, eh Punición Vamos a recargar La verdad es que lo gordo, gordo Lo gordo, gordo, gordo Ya está hecho Que es lo último Ya aquí es Pues ir limpiando Porque la misión es de limpiar Activar los gatillos Para que no salgan los zombies Ah, ya tengo un puto guin Tengo una guin, ¿en serio? Me cago en su muerto Tengo siempre una guin, joder Encima una guin, tío Mira que podría haber sido Una fractura de miocardio Una ligatura de la trompa No, una guin se Verdad, eh ¿Perro? Me ha quedado ¿En serio? ¿No está ni aquí Vacuna o mierda de esa? Vamos, he visto un laboratorio Con más droga que aquí Aquí estoy en una mierda de droga Mira lo que tienen Los tíos acarosos El hombre es un poco de droguilla O lo que sí Para poder curarme Aquí ya hemos estado Mira, no lo he mirado A ver, vamos Que tampoco es la pena Aquí ya hemos estado también Hemos limpiado todo esto ¿Vale? Error mío No haber echado Antibiótico A la moto Y esto Esto sí que da pena Pero bueno Vamos para abajo Con suerte Me encontraré algo Con suerte Oye, me puedo fabricar Una tablilla ¿Verdad? No, no Pocagain Mira lo que hay Vamos, ven Venga, Golun Golun Ahora Vale Vale, ahí arriba Un zombie andando Y me va a caer Encima Mía Seguro no Segurísimo Comía Comía Sabía yo Que iba A caer Por aquí El chocabrón A ver Aquí hay Ahora zombie Tela Aquí hay dos Gatillos Empiecen a caer Zombie Como si hubiera La canción De Irruiny Man Pero con zombie ¿Vale? Así que Vamos a prepararnos Vamos a pulir Nuestras armas Ahí va Vamos a que uno Vamos a que uno Yo me acuerdo Que había más de uno El mismo Como ya he limpiado Antes Esos unos Son ahora menos Una silluna Su puta madre Lo peor de la silluna Bueno El lobo Está atacando A la silluna No hay zombie Ah Porque ya me han limpiado Esto Ahí hay Una Sí Ah Puta Ha bajado Al final Puta Madre Tío Como han venido Al final Los cabrones Y vienen Vienen para acá ¿Eh? Ya para Ya de Silla Colega Un lugar Coño Este Tiene más que chillando Será posible Ya quiero que quede Esto Ya lo que queda Aquí Es Limpieza Esto Ya limpia Un par de aquí Un poquito aquí Puta Aquí había Dos de estos Bueno Había más de dos de estos Había dos de aquello Tampoco vamos a ser así Coño Pero bueno Vamos bien Vamos bien No hemos visto Aún las muertes De cerca Por ahora Vamos bien Ahí está Pero vamos Que no Que no Que no Que no Que no me dan Lo que yo quiero La puta madre Como una herramienta Los cinco Es No me dan lo que yo quiero Hombre Me cago Me cago En medio Porque la ponemos Liado Y aquí Se puede liar Parda No Pardísima Ya no Ya he quedado Son recorcillas Por limpia Aquí Aquí Papel Por todos lados ¿Lo puedo coger O tengo Estoy lleno Sí Lo llevo Para fabricar munición Ahí están Ahí están Los cabrones Y hasta que no Y hasta que no Alguien Nos paran Eh Venga A ver si hubiera Aquí algo Nada Café 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 Agua Café 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 Agua Aquí hay Guay Aquí hay Mierda Mierda A ver que la carne Podría Vale Para fabricar Más adelante A ver Vale para fabricar Estufos del indigente Estos no son Del Poi Esto de afuera De la De la De la chillona Esto de la chillona Esto de la chillona Me falta que me salgan Lo Lo que me quedan Creo que yo venía Por aquí Venía por aquí yo Ahora Ahí están Coño Ahí quedo Yo creo que Ya hemos terminado Ahí te me quedan Ahora vamos Ahí están Cuatro Bien Que no me dan Lo que yo quiero Hombre Esto me lo llevo yo Con la pluma Hago la otra Digo Así me dan Los cojones míos Quedan 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 Cuatro A mierda Quedan Aquí que no subío Que no sé Si ahí puedo ir En plan Facilón Es que no me acuerdo Cómo era Va a subir ahí Satisfactory Satisfactory Un modo de Satisfactory En serio Chicos Si os gusta eso Tener serie en cana Y ya Ya lo estoy comentando Ya no estoy En plan Ahí todo Relax Todo Gilipollas Ya de la serie Que ya estoy comentando Aquí hemos estado Antes O sea Vamos caja Mamia Claro que el primer episodio está bien Pero claro Tiene visita No tiene visualizaciones Está oyendo Está de peña Ahí Eso sí Una sillona Eh Eso sí Una sillona Que no sepáis Hay otra Se ha muerto Pues a ver si terminamos ya esto Macho Verdad Que Los pollo Estos tan laberínticos Me dan coraje Mamia Yo buscando esto antes Que tiro Esto mismo Pero 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 Morirlo ya Una puta Vecco En serio Vamos a ver Que no encuentro Ahora No está El final Nada ¿Qué tal El interruptor? Ahí no Vale Venga Vamos a ver Qué pesadito Que soy En serio Venga Abrí aquí También Vale Munición Ecopeta De lujo Vengo por aquí Ya lo hemos limpiado todo Pero en el zombie está arriba Luego yo no sé por qué no me ha salido ya Venga Vamos a Vamos a por ahí 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 está A ver Si aquí me salen Una especie de Huequesillo Mamia Tío En fin Oye Al final Al final Me lo cogí todo O me dejé algo Un oso Pues chicos No hemos hecho Palampillete El popampill No No A esa puñeta Que estoy a todos los huevos O encima La nueve No me da Me da tiempo A entrar a la misión Encima Mira Me han cerrado esto Va a ver si me da tiempo A entrar a la misión Yo creo que no Porque ya mira El montón de muertos que estoy dando Vamos a intentarlo Vale No No llego Son ya de 20 Que va Que va Que va Que va Que va Que va Mamia Y 25 Y 25 Y 26 Vamos a sacar Justico Un oso zombie Joder Si no fuera Porque voy corriendo Me hubiera parado En cima también Un lobo zombie Que hago la hostia Y 32 No llego Joder No llego Que mal Que va Ha cerrado ya Uy no No pero Va a cerrar ya Perfecto Vale Vale Vamos a ver, justo al tiempo, eh, y el perro del vecino a la mierda He cogido una misión en un colegio, lo que no sé que colegio es No sé si hay uno que ya hemos visto, o que no hemos visto Yo creo que si hay colegio que yo creo Perdón Si hay colegio que yo creo que, y como saldremos y entrarremos de la partida Seguramente lo cancele, y ahí sigue el lobo E intenta pillar otra misión ¿Me sigue? ¿Me sigue? ¿Qué ahora me sigue? Si, el papu killa, no va a seguirme Mamia ¿Me ha parecido ver un lobo? No, a ver, el lobo ese no, sigue ahí muerto, el tío mierda Ese ha pillado ahí el sitio y dice, ¿a qué me quedo? Claro, no para el alquiler A lo que pasa Venga, toque Gente con toque Con toque, con toque, con toque, con toque Gente con toque Pero killa, ordena todo Killa, ¿por qué no ordena killa? Jo, killa, de verdad, eh Y no salen los huevos, ordena Bueno, ordena, estamos locos Uh, la infección es verdad La infección es verdad ¿Dónde tengo este cura? No, este no es Esto no es ¿Dónde la tengo? ¿Dónde la tengo parada que tengo? Aquí Un 10%, perfecto Vale Uf Mamia, vamos a apuntar el drop Casi nada, eh Casi nada No, no, no